Sentado en mi habitación La que me acompaña en las noches frías Es un recuerdo que a mí me atrapa Me trae nostalgias y eso me mata Con música yo recordaba Cuando en momentos tristes ella me ayudaba Me hacía sentir más duro Yo aún la quiero y eso no lo dudo Aún recuerdo su dulce aroma Y la dulzura de su voz Cuando cantábamos los dos También recuerdo su miedo a amarme Pero a la vez esa pasión Que yo sentía al besarte Mi amor Y aunque todo haya terminado Aún conservo los recuerdos que de ella quedaron Esa sonrisa que no puedo borrar Y esos besitos que no logro olvidar Esta canción no es una despedida Yo te doy las gracias por llegar a mi vida Las cosas lindas que solíamos hablar Hoy son las mismas que te quiero cantar Aún recuerdo Su dulce aroma Y la dulzura de su voz Cuando cantábamos los dos Aún recuerdo Sus manos cálidas La adrenalina que yo sentía Al ver sus palmas Junto a las mías También recuerdo Nuestro primer verso Y en ese hermoso anochecer Fue el inicio Y el final Para mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!